Bienvenidos a Check Engine Internacional por CB24, el canal internacional. Yo soy Oscar Herrera, su presentador y técnico mecánico y ustedes me van a acompañar en este programa no sólo de mecánica, no sólo de autos, también de motos y todo lo que tenga que ver con el mundo automotriz. ¡Suscríbete al canal!